¿Cómo estás? Buen día. Me hace acordar a los emoticones de todos los miércoles. Ah, sí, sí, sí. Si querés después ponemos un emoticón. Pero yo no lo hago, lo haces vos. Bueno. No, son exclusivos de Panorama. Bueno, Fede, estuve leyendo tu columna, el fin de semana, y me parece interesante esto, ¿no?, de cómo plantea en este artículo el tema de cómo los políticos no dicen lo que van a hacer porque nadie los votaría, ¿no? Y esta idea que parece, quizás nos sorprendemos después cuando ya está un mandato en marcha, ¿no?, de que no se cumple lo que nos han prometido. Claro, después vienen las sorpresas. Claro. No, a ver, me parece que lo que nos está ocurriendo, yo veo una campaña horrenda, veo una campaña donde no terminamos de definir, yo no sé qué es lo que debería o tendría que votar si me pongo a ver qué es lo que nos están diciendo los candidatos. Creo que hay una discusión exclusivamente dado, ya vamos a repetir mil veces esto, pero está desde un sector donde se critica centralmente la economía y otro sector donde se critica específicamente la corrupción. Y después de eso, hay un vacío muy grande. Yo no sabría decirte muy bien cuáles son las especificaciones que tiene cada uno de los candidatos, hacia dónde van, y me parece que se escudan en esto que yo en el enfoque utilizaba una frase histórica del ex presidente de la nación, Carlos Menem, quien decía, si yo contaba lo que hacía, no me votaba nadie. Y creo que Macri también ha llegado a decir algo así en estos últimos tiempos. ¿Y por qué? O sea, a ver, ¿qué es el voto? El voto es un momento de esperanza, es un momento de comunión, es decir, un momento donde todos confluyen, cada uno de los que vota en un mismo sentido, confluyen en una misma idea, en una misma ilusión, en una misma esperanza. Y me parece que, si no sabemos cuál es, es más complicado llegar a... Terminamos votando un producto armado por publicistas, o por encuestas, ¿no? Sí, sí, o una idea, una idea muy chiquita. Me parece que no vivimos una crisis económica. Vivimos una crisis económica, vivimos una crisis ética, vivimos una crisis social, una crisis social donde hay una cuestión que tiene que ver muchísimo con un tema que lo debatimos y que se lo debate mucho en la Gaceta, que es el tema de la droga. Vivimos una crisis donde el respeto está en crisis. Entonces, y de eso no hablan los candidatos. De eso ningún candidato me dice, che, yo voy a hacer esto, voy a ir por acá. Y también, como vos decís, me parece que los candidatos están preocupados en esa frase, en lo que el eslogan de campaña les impone, los que los coaching que ahora están muy de moda, los asesoran para decir determinadas cosas. A ver, estamos en crisis. A ver, yo no puedo ir a ver a mi equipo, al equipo de fútbol, que soy fanático, cuando quiera. No, tengo limitado mi acceso. O sea, digamos, está mezclado. Los barras bravas son una incógnita. O sea, la vida de lo que tiene que ver con la droga es una incógnita a la cual muchísima gente con poder la está soslayando. No sé, hemos tenido discusiones sobre los salarios de los legisladores, sobre los salarios de los jueces. Nada se precisa correctamente, la transparencia no existe. Y digo, ¿y los candidatos se ocupan de esto? Me parece que no. Y hay propuestas que ahora, en estos últimos días de campaña, se han lanzado un montón de propuestas, pero como bastante enunciadas. Enunciativas, sí. Y Macri, algunas que ya había prometido. ¿Viste? Por ejemplo. Y el impuesto a las ganancias. Claro. Por ejemplo, ¿no? Una de sus principales... Alberto Fernández ha dicho lo mismo también ayer. Sí. Sí, 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 sin duda. Y hoy va a haber más anuncios. Fernández, ahora a las 10, este programa contra el hambre, ¿no? Yo creo que la campaña está desesperada, están desesperados por el voto del instante, del momento. Y me parece que la película argentina es muchísimo más larga. Que es un poco también lo que, de alguna manera, uno trataba, o yo trataba de traslucir en el enfoque del domingo. Las cosas en los últimos 50 años no han cambiado. No hay una transformación donde, podemos decir, ha cambiado determinadamente. Yo me aferraba a la cuestión de la pobreza. Yo desde que era chico, el norte era el sector más pobre, la región más pobre. Tucumán estaba entre los... O sea, dando vuelta a los guarismos. Estaba en los 10 primeros, digamos, los 10 últimos. ¿Y qué ha cambiado? Desde hace 50 años no ha cambiado absolutamente nada. Y es un problema de Mansur, Alperovich, no sé, Ortega, Busi, Miranda. Es un problema mucho más grande que estaría bueno que se discutiera a fondo. El problema del federalismo, el problema de los fletes, de los impuestos que implica transportar las mercaderías que se producen en Tucumán para salir afuera. ¿Qué diferencia hay hace 50 años que ahora? Ninguna. Sigue siendo lo mismo. Y hemos votado diputados nacionales, hemos votado senadores, han cambiado los presidentes, ha cambiado la constitución. Cada dos años me hemos votado, imagínate. Y sin embargo sigue siendo igual. Entonces, no sé, a mí me parece que cuando se discute este momento electoral, no se están discutiendo las cuestiones de fondo, las distintas crisis que nos afectan como sociedad, ni siquiera tampoco están puestas sobre la palestra de parte de los candidatos. Cada uno enfoca un punto específico, pero no nos define el cambio o la alegría de transformar, de embarcarnos en ese sueño que significa votar. Hace cosas que se han cambiado, hace 50 años teníamos la ilusión de tener por lo menos un premio Nobel de literatura. No tenemos la posibilidad de tener un premio Nobel de nada. Y eso habla de un deterioro, habla no de un fracaso de sociedad, sino de un fracaso político muy serio, un fracaso dirigencial, que es como he tratado de sintetizar con el título el enfoque del domingo. Exacto. Fede, en ese contexto de campaña, ¿llega el presidente hoy? Llega el presidente, sí. ¿Otra vez? Otra vez. Me parece que es simplemente una necesidad de demostrar fuerzas, es una posibilidad de una apuesta a decirle a los tucumanos que él tiene fuerzas. Me parece que es un desafío hacerlo en la Plaza Independencia, un desafío importante. La Plaza Independencia es un reducto peronista en Tucumán. A ver, recuerdo un gran acto organizado por Miranda, en el peor de los momentos, de Eduardo Dualde, ¿no? En el peor de los momentos, un momento en que no se sabía, él asumió la presidencia después de los cinco presidentes famosos y en el momento de mayor crisis en el 2001, y Antonio Guerrero, que era el ministro de Gobierno en ese momento, de Julio Miranda, y Julio Miranda deciden hacerle un acto para darle fuerzas al peronismo, ¿no? A Dualde, y llenan la plaza. Llenan la plaza, una plaza que está acostumbrada a llenarse de dirigentes peronistas. ¿Cuánto es esto lo que está haciendo Macri? Lo que sorprende es que se haga en la Plaza Independencia y que busque esa renovación de fuerzas aquí, ¿no? También la pregunta es por qué Tucumán. Y no la tengo. Me estabas por preguntar por qué. Y no la tengo. Me parece que Tucumán es emblemático en el norte. Y me parece que también le ha dado rédito a Macri esta suerte de siempre discusión con Manzur, discutir, pelear un poco con Manzur, las chicanas. Me parece que siempre ha tenido mucha repercusión a nivel nacional. Distinto en otros sectores del país donde... No suele cruzarse con otros gobernadores, ¿no? Exactamente. Y entonces esto le reditúa a él mucha... De nuevo, lo fortalece en cuanto a la discusión política. No sé si eso va a ocurrir o si es que la estructura peronista ha tomado conciencia de eso y va a contestar chicanas o no. Bueno, vamos a ver cómo transcurre esta tarde. Sí me parece que va a ser muy importante dos cosas. La cantidad de gente que vaya. Si se cubre ese sector de la Plaza Independencia va a ser un mensaje importante, sobre todo para adentro del macrismo. No sé si para afuera. Yo creo que está muy definida, por lo menos en Tucumán, el resultado. Me parece que no puede variar mucho. Está en discusión una banca, me parece. Pero bueno, va a ser importante el mensaje de que esté poblada ese sector de la Plaza Independencia. Y después también hacia adentro. Recién vos y D'Alessio estaban con... José Cano. No, no, estaban con Alfredo Toscano. Con Toscano. Y le preguntaron, ¿vas a la plaza? O bueno, ¿va a la plaza? Y él dijo inmediatamente sí. No sé si vamos a estar tan preocupados por ver si Toscano está en el escenario o no. Pero sí vamos a estar preocupados o por lo menos vamos a estar atentos a si el Intendente Alfaro está en el escenario o no. Me parece que no, ¿por qué? Porque es un dirigente importante, vos pensás que no. Me parece. Te parece que no. Bueno, dicen que no, dicen que no. Pero bueno, va a ser una... Bueno, por eso te digo, la foto y el mensaje de lo que estaba pasando para adentro de Cambiemos también va a ser importante en el acto de hoy. Bien. Bien.